hola amigos de la guitarra que tal bienvenidos a mi canal hoy os quiero enseñar mi sonido como lo obtengo cuáles son mis trucos cuáles son mis settings que es pedales uso como los usos muy importante así que nada no me enrollo más y vamos a la acción porque bueno ya estamos aquí en el local de ensayo vamos a empezar por el sonido del amplificador sin ningún tipo de medal así es como suena este amplificador este es mi sonido base veis que es un semi crunch no llega a saturar está saturado pero no es muy saturado vale entonces lo primero que le añado a este sonido es una rebel o una rebel corta vale no muy larga Este es el sonido ¿Cómo voy armando el sonido? Pues la primera capa que tengo es del Golden Royale Es una capa extra de crunch o de grosor Hay que tener en cuenta que el mayor tiempo en el que estoy tocando con bandas estoy acompañando Entonces estos dos sonidos los uso para acompañar, para hacer pequeños riffs, cosas así ¿Vale? Una vez que tengo esta capa Y tengo que hacer un solo, lo que normalmente uso es el Tomponiz, el Power Control Unit Primero sin Y esto con el pedal Hay momentos en que Porque la banda está tocando más arriba Entonces uso el Boost ¿Vale? Que sería este Es un Boost basado en el Ranch Master No sé si lo he dicho bien ¿Vale? Y combinado con el Tomponiz sonaría así ¿Vale? 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 no sonaría sin el Golden Royale de Tracks ya os digo, son como capas que voy añadiendo a la guitarra esos Overdrives que uso, por otra parte sabéis que soy un gran amante de los Fuzz tengo aquí el Haze 67, importante recordar que es el primero que tengo solo hay delante de él el afinador sonido sonido como sonaría si le añadimos el Booster o el Golden Royale, pues este sería el resultado vamos con el Booster el sonido está como más comprimido el truco que siempre hago es en lugar de tener este Bulldomen al 10 lo que voy a hacer es tenerlo al 9 y vais a ver el cambio tan grande que hay al 10 el 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 eso lo aplicamos sobre todo cuando tenemos este tipo de Puffs ¿vale? como sonaría con el Golden Royale en lugar del Boost el 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 La combinación que más me gusta cuando uso el Fuzz es con el Boost porque le da ese brillo que el Fuzz no tiene el Fuzz sabemos que es un efecto de por sí oscuro pero con esa textura que tanto nos gusta En la modulación lo que estoy usando ahora mismo es el Face 90 es el sonido de modulación que tengo y casi por último lo que uso también es un Delay pero lo uso como Slap Back uso con la Reverb también como veis no no suelo mezclar el Tomponiz con el I Love Tom porque son dos pedales de saturación grande y juntos sonaría demasiado comprimido y la guitarra perdería mucha definición y por último y lo menos importante mi Wawa uso un Shotik me encanta ese pedal he probado muchísimo muy bueno pero me quedé con este porque creo que colorea lo menos posible es un pedal muy transparente por así decirlo y con un gran sonido y muy importante con el Fuzz hace una mezcla explosiva se le ponemos Fuzz y el Boost sonaría y el eso es un nivel de solo pero si queréis rítmica ahora si por último dejadme que os hable de este pedal porque es un poco complejo bueno no es muy complejo pero si que es especial es de low five mind effects como estáis viendo yo quería un pedal de reverb y trémolo simulando a los amplificadores fender, blackface y silverface y se lo comenté a César y me dijo si lo puedo hacer lo diseñó y cuando lo tenía me dijo oye Ale que te parece si le añado un boost al pedal pues mira no es mala idea estupendo porque lo tendría al final de la cadena así lo hizo entonces lo que tengo la reverb que ya sabéis y también tiene un trémolo tengo el control de dip y de velocidad y la palanca de aquí le añade otra segunda velocidad más lenta y aquí en el boost lo que tenemos es full boost que sería lo que tengo ahora treble boost en medio y mid boost que pasa cuando uso single coil sabéis que hay una descompensación ya que estas pastillas tienen menos salida y su volumen es más bajo en este caso lo que uso es el golden royal en el canal A lo tengo configurado de tal forma que compense ese desequilibrio que hay entre guitarras entonces este es el sonido sin nada ahora quizás no se aprecie pero si cambio a la Les Paul se nota que hay una diferencia que está genial porque para algunas canciones viene muy bien pero si queremos ese sonido single coil pero no tener que configurar de nuevo el volumen o la ganancia del amplificador para eso uso este canal ahora con él veis que conserva sonido single coil no lo ha camuflado pero tiene más cuerpo entonces cuando cambio de guitarra no se nota tanto y entonces lo que suelo hacer es como el sonido base con el canal A activado todo el tiempo y ya le voy añadiendo los demás efectos que he usado antes el Power Control Unit el Hay 67 el Fuzz y el Boost ¡Gracias! ¡Gracias! y si lo que quiero es un grano extra de Gain lo que hago es usar el canal B Baking es un cambio muy sutil conserva el mismo volumen lo único que añado es un poco más de Gain y con Wai esta guitarra va de maravilla eso ahora con Don Pony y comienza ahora con Height 67 y comienza ahora con Height 67 un consejo un consejo yo tengo guitarra Fuzz y Wawa hay gente que usa guitarra Wawa y Fuzz si queréis ver como sonaría así hice una demo que os dejo por aquí de cómo cambia el sonido del Wawa usándolo antes o después del Fuzz así que eso es todo amigos así es como yo uso mi equipo he minimizado mis pedales he minimizado mi amplificador sí que es cierto que si uso Marshall pues uso la misma configuración un sonido semisaturado y ya voy construyendo ahí el sonido siempre intento que el sonido base sea del amplificador no uso un clean salvo que el proyecto en el que esté lo requiera pero por norma general si quiero usar un sonido clean lo único que hago es bajar un poco el volumen de la guitarra y ya de por sí suena o sea así si este es mi sonido base si bajo el volumen y así es como tengo mi sonido clean así que nada amigos eso ha sido todo muchísimas gracias por ver el vídeo si os ha gustado podéis darle un like si os gusta el contenido del canal podéis suscribiros la semana que viene hablaré de cómo conseguir varios tonos con esta guitarra y nada amigos un fuerte abrazo y hasta la próxima chao